Hola amigos, bienvenidos a su canal con Superblog. El día de hoy vamos a preparar una rica ensalada de nopalitos con unas ricas pechugas empanizadas. Vamos a ver qué vamos a ocupar, ¿vale? Pues miren amigos, yo ya tengo picados los nopalitos nada más para ponerlos a hervir. Ya tengo empanizadas las pechugas y un poco de cilantro. Vamos a ocupar también un poco de cebolla, jitomate y aguacate. Lo primero que vamos a hacer va a ser lavar nuestros nopalitos y ponerlos a hervir. Ya que en lo que se están hirviendo nuestros nopales, vamos a poner nuestra sartén a calentar con aceite para empezar a freír nuestras pechugas. Lo primero que vamos a hacer va a ser freír nuestras pechugas, así bien rico. Miren, esto es lo que yo ocupo para empanizar mis pechugas y la verdad sabe muy rico. Y pues también viene con una receta en la parte de atrás, viene como está hecha y pues la verdad le da un buen sabor. Si la conocen en por donde viven, pues cómprenla, van a ver que no se van a arrepentir. Vamos a terminar de nuestras pechugas. Vean, así ya están quedando. Ahora vamos a preparar la ensalada. Bueno, para preparar nuestra ensalada vamos a ocupar un poco de aceite de oliva. Le vamos a poner un chorrito. Le vamos a poner un poco de orégano para que le dé sabor. Y pues vamos a empezar a moverle. Y le ponemos una poca de sal. Y lo empezamos a revolver. Vamos a poner nuestro cilantro. Así es como lo vamos a preparar. Ya que está bien revuelta, le vamos a poner nuestro jitomate, la cebolla y el aguacate. Y también los vamos a incorporar. Bueno amigos, así nos quedó nuestro platillo. Y ahora vamos a darle el visto bueno, a ver que sabor nos dio. Pues amigos, vamos a ver que tal nos quedó. Vamos a probar nuestras pechuguitas con la ensalada. Y pues vamos a darle el visto bueno. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse si no lo han hecho. Si hacen alguna receta mía, compartan su opinión de cómo les quedó. ¿Quedó rica? Me encantó la ensalada. Quedó buenísima, eh. Es rica, rica. Bueno amigos, que estén bien. Hasta luego. Nos vemos en el próximo video. Y bienvenidos a todos los que se están suscribiendo. Los invito a ver los demás videos. Que estén súper bien. Bye. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.